Muy buenos días para todos, yo soy Fernando Morales Orozco, profesor investigador y coordinador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Mi línea de investigación es sobre la línea 1, literatura y prensa periódica del mundo hispanoamericano, de los siglos XIX a la actualidad. Particularmente yo trabajo con la edición crítica de textos, el rescate y lo que hemos llamado constantemente la arqueología de los textos. Trabajamos con los periódicos, rescatamos, editamos y difundimos obras que resultan difíciles de acceder o que no son fácilmente conocidas. Nosotros los queremos invitar a que vengan a trabajar con nosotros, a que estudien en esta maestría en literatura hispanoamericana o en el doctorado en literatura hispánica. Particularmente nosotros tenemos dos líneas de investigación, a veces trabajo en ambas. La línea de investigación de la que les hablaba, que es literatura y prensa periódica de los siglos XIX a XXI, y con la línea de investigación titulada Literatura Popular y Tradicional en el Ámbito Hispánico. El Colegio de San Luis es una institución magnífica para que ustedes puedan venir a estudiar con nosotros, dado que tenemos un grupo de investigadores consolidado, que funcionan muy bien tanto en el labor de docencia como en el acompañamiento para las tesis. Además de ello, tenemos una serie de eventos que ya forman parte de nuestro programa de estudios, como el Coloquio de los Raros, como el Coloquio de Prensa y Literatura, como el Coloquio de Crítica Textual, en los cuales nosotros tenemos el intercambio con investigadores tanto nacionales como internacionales, lo cual nos sirve para crear lazos académicos e intercambio. Cualquiera de nuestros estudiantes puede tomar las clases con nosotros y en algún momento generar sus optativas y trabajar con un tipo de movilidad, ya sea nacional o internacional. Y en este sentido, los eventos con los que nosotros trabajamos a lo largo de cada año, de cada año escolar, sirve para que puedan crear estos lazos y para que puedan realizar estas movilidades. En el caso, por ejemplo, de la literatura tradicional y popular en el ámbito hispánico, uno de los grandes hallazgos de las mejores cosas que tenemos justamente aquí en el Colegio de San Luis es que tenemos una colección vastísima, una de las más grandes de imprentas populares, particularmente la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Nuestros posgrados, como está publicado en las convocatorias, están orientados a la investigación. Formamos parte del Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. Nuestras convocatorias están por cerrar. La convocatoria de la maestría en literatura hispanoamericana cierra la recepción de documentos el día 17 de mayo y el doctorado en literatura hispánica cierra su recepción de documentos el 24 de mayo. Cualquier información que ustedes requieran, que necesiten para poder entregar sus expedientes, nos pueden escribir a los correos c.mliterarios.edu.mx para el caso de la maestría en literatura hispanoamericana y el correo c.doctoradolit.edu.mx en el caso del doctorado en literatura hispana.